Rodrigo en esta noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque es por la misericordia de Dios que usted está allá donde está y yo aquí donde estoy. Bienvenidos a este culto de oración. Siempre lo hemos llamado Gloria al Señor. Mientras estamos acá pues hemos tenido un cambio que es compartir la palabra de Dios. Y gracias a todos los hermanos de Portal Campestre, Nuevo Girón. Siempre hay de parte y parte en este lugar. Y quisiéramos decirles bienvenidos, pero bienvenidos por estar allá, por estar allá con su familia. Y quiero invitarlos para leer la Biblia, la palabra de Dios, la regla de conducta, la regla de fe y la regla de toda moral. En Jeremías, en el capítulo 15. Leamos el versículo 19. Que dice así. Quiero compartir bajo el tema la experiencia de oír la palabra de Dios. Ya que en el capítulo 16. Ya que en el capítulo 16 dice, y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El oír la palabra de Dios. Hay una experiencia en cada vida. Esto no es un invento. No. Si no es una experiencia personal que tenemos. Una experiencia. En nuestra misma alma, en nuestro mismo corazón. Si usted que me está oyendo. Se va a dar de cuenta que has tenido esa experiencia. Pero también se va a dar de cuenta, si la ha perdido. También se puede dar de cuenta. Como testigo de Cristo. Podemos aprender mucho. Y siempre lo hacemos de los testigos. De la antigüedad. Cada uno de los autores de la antigüedad. Como testigo nos dejan una enseñanza. Cuando hablamos de sus peligros. Sus tentaciones. Pero también hablamos de sus privilegios. Y también de sus responsabilidades. Porque tener un privilegio. Es tener una responsabilidad. Tener una responsabilidad. Se convierte en un privilegio. Que tenemos. O sea, unimos. Privilegios. Y responsabilidades. En nuestra vida. Y una de estas. Experiencias. Y evidencias. Que encontramos. En Jeremías. Como un testigo. Que nos habla. De parte de Dios. Y también nos cuenta su experiencia. Lo primero que encontramos es. Gozo. En la palabra de Dios. Ahí es donde voy. Que si usted lo tiene todavía. Bienaventurado. Si lo ha perdido. Recupérelo. Si nunca lo has tenido. Grave. Bastante grave. Gozo en la palabra. Le vuelvo a leer el versículo 16. Dice. Fueron halladas. Tus palabras. Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Y por alegría en mi corazón. Porque su nombre. Se embocó sobre mí. Oh Jehová. Dios. De los ejércitos. El oír la palabra de Dios. En este mensaje que Dios le da al profeta. En el primer. Mensaje que Dios le habla al profeta. Lo encontramos en el capítulo 1. Versículo 7. Y dice. Y me dijo. Y me dijo. Jehová. No digas. Soy un niño. Porque a todo lo que te envíe. Irás. Tú. Y dirás. Todo lo que te mande. Podemos ver aquí. Un privilegio. Que Dios le da. Al profeta. Yo tengo esto. Por un privilegio. Pero también lo tengo. Por una responsabilidad. También. Es una responsabilidad. Dios le dio al profeta. El privilegio. Y le dio la responsabilidad. El oír la palabra de Dios. Siempre. Produce gozo. Gozo. Yo no sé si usted. En esta noche. Siente gozo. Y debiera sentirlo. Porque es la oportunidad que Dios nos da. De oír la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos. En Marcos 4.16. Dice. Estos son a sí mismos. Los que fueron sembrados. En pedregales. Los que cuando han oído. La palabra. Al momento. La reciben. Con gozo. Note que aquí. En Marcos. Capítulo 4. Encontramos. Tres opciones. Gloria al Señor. Donde. Se produce. Los resultados. Que producen. La palabra de Dios. Y el primero es. Gozo. Gozo. Cuando se oye la palabra de Dios. Dice. Que cuando han oído la palabra. Al momento. Al momento. La reciben con gozo. Eso es un momento. Y tal vez esporádico. En cada. En cada persona. Gloria al Señor. En cada culto. Pero ahí. Encontramos gozo. Es un gozo. Y debemos estar comprometidos. Con ese gozo. Todavía debiéramos de estar sintiendo gozo. Al oír. Al oír. La palabra de Dios. Te está gozando. Estás prestando atención. Estás en lo que estás. Estás sacando el ratito. Gloria al Señor. Que le corresponde. Para esto. Y es lo mío. Y nadie me lo quitará. Nadie me lo quitará. Porque hay cosas que el mismo enemigo. Las circunstancias. No las quitan. Gloria al Señor. Pero eso produce gozo. Y vamos a ver si le sigue produciendo ese gozo. Gozo. Implica dos cosas. Gozo en la palabra. Implica dos cosas. Primero. Que estamos completamente seguros. Que se trata. De la palabra. De Dios. Primero. Que estamos completamente seguros. Que se trata. De la palabra. De Dios. Más. Más. Cuando el oyente. Conoce. Aprendido a conocer. El predicador. Ha conocido. El pastor. Que ha tenido. Al frente. Bueno. Por tantos años. Eso es importante. Porque sabe. De dónde viene. La palabra. De Dios. Y sabe. Quién. Predica. La palabra. La palabra de Dios. Y sabe. Que es. La palabra de Dios. Que no tiene duda. De que es la palabra de Dios. Entonces. Produce gozo. Y segundo. Que verdaderamente. La hemos recibido. En el corazón. Hay una evidencia. Mi hermano. Hay una evidencia. La evidencia. La evidencia. Cuando uno. Que realmente. Ha recibido. Esa palabra. En el corazón. Eso. Nadie más lo sabe. Si no lo sabemos. Nosotros mismos. Esta evidencia. Es personal. Si hay ese gozo. Que hemos recibido. En el corazón. La palabra de Dios. En Marcos. Capítulo 4. El versículo 15. Dice. Y estos son. Los de junto al camino. En quienes. Se siembra la palabra. Pero después. Que la oyen. Enseguida. Viene Satanás. Y quitan. La palabra. Que se sembró. En sus corazones. Mire esto. Satanás. Está. A la expectativa. No podemos. Ignorar. Sus maquinaciones. Estamos. A la expectativa. De que Satanás. Óigame bien. También. Está. Haciendo. Presencia. Cuando usted. Oyendo. La palabra. Y se dio cuenta. Que usted. La recibió. Con gozo. O sea. Que se goza. Que puede decir. Aleluya. Habla Jehová. Que tu siervo. Oye. Habla Jehová. Que tu hijo. Oye. La palabra. Que es. Con gozo. Entonces. Verdaderamente. La hemos recibido. En el corazón. Y podemos. Hacer ese énfasis. Y todavía. Porque la palabra. Produce. Algunas cositas. Óigame bien. Lo que produce. La palabra. Produce. Gozo. En el corazón. Pero Satanás. Satanás. Está. La expectativa. Para arrancar. Esa palabra. Para sustraerla. Del corazón. A él no le sirve. A él no le conviene. A él no le gusta. Que usted. Deje. Enraizar. La palabra. Si la arranca. Es porque la recibe. Superficialmente. Y permítame decirle. Que una persona. Cuando está. De pronto. Por primera vez. Oyendo la palabra. Si. La recibe. Con gozo. Gloria. Es más. Ha oído cosas. Que él no sabía. Ha oído cosas. Que no sabía. Y esa palabra. Produce. Ese gozo. Pero. Esa palabra. Va. Acionar. Pero Satanás. No permite. Que esa palabra. Acione. Porque. La arranca. Porque la recibió. Superficialmente. No la dejó. Enraizar. En su corazón. La arranca. Y sigue. Esta palabra. La sigue. Satanás. Por mucho tiempo. No importa. Que se convierta. En un odidor. Ya está. En un buen odidor. Pero él hará. Intento. De arrancar. Esa palabra. Y cómo hace eso. Cuando ya no siente gozo. Cuando ya la oye. Por. Que aprendió a oírla. Porque. Religiosamente. Gloria al Señor. Pero cuando. Oímos la palabra. Con devoción. Con devoción. Así como está usted. En este momento. Con devoción. Con fe. Por ser cristiano. Porque la palabra. Produce. Gozo. Gloria al Señor. Y esa palabra. Va. Enraizando. En nuestro corazón. Cuando la palabra. Enraiza. En el corazón. Suceden. Unas cositas. También. Gloria al Señor. Como dice. Allí. Eh. Jeremías. Que. Dice. Y tu palabra. Me fue por gozo. Y por alegría. En mi corazón. Por gozo y alegría. En mi corazón. Entonces. Cuando esa palabra. Ha caído al corazón. Con gozo y con alegría. Entonces. Viene. Como si usted comiera. Algo. Gloria al Señor. Que le gusta. Que le apetece. Gloria al Señor. Y lo come con. Con gozo. Con alegría. Con satisfacción. Porque está comiendo. Lo que a usted le gusta. Cuando uno come. Lo que a uno le gusta. No arruga la cara. No hace gestos. No. Porque. Se siente satisfecho. Alabados a Dios. A mí. Póngame a comer pescado. Y verá que me siento satisfecho. Alabados a Dios. Porque el pescado. Me gusta. Ahí no arrugo la cara. Gloria al Señor. Estoy comiendo algo. Que me gusta. Entonces. Eso produce algo. Cuando. Usted come la palabra. Y siente que le gusta. Entonces. Viene la inspiración. De esa palabra. Viene esa inspiración. Y esa inspiración. También nos dice. Proverbios. Capítulo 4. 23. Dice. Sobre. Toda. Cosa. Guardada. Guarda tu corazón. Porque de él. Mana la vida. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa. Guarda tu corazón. Porque de él. Mana la vida. Cuando la palabra está. Aleluya. En tu corazón. Mana vida. Vida espiritual. Alabado sea Dios. Algo que deleite el alma. Deleite el espíritu. Gloria al Señor. Que nos mantiene en comunión con Dios. Porque estamos. Oiganme bien. Dispuestos. A oír la palabra. Notemos que usted algo. Gloria al Señor. Que la Biblia dice. Que la fe viene por el oír. Romanos 10. 17. La fe viene por el oír. Mire. No dice que viene por el leer. Aunque tenemos que leerla. Usted tiene que leerla. Y debe leerla. Es tu responsabilidad. Leer la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Aparte de leerla. Meditarla. Meditar la palabra. Gloria al Señor. Señor. Entonces. Eso viene a producir. Que tu corazón sea guardado. Porque de él mana la vida. Cuando se come el alimento. Que a uno le gusta. Lavado sea Dios. Eso le fortalece. Eso le ayuda. Le da la resistencia. Gloria al Señor. Y tercero. La palabra es dulce. Para el paladar del creyente. La palabra es dulce. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted recuerda. Tal vez algunos. Y algunos no. Esa ilustración. Que siempre cuento. Cuando comparamos. La Biblia. Con lo dulce. Que había. Una niña. Que le preguntaba al papá. Porque en el colegio. Le habían dicho. Que la miel era dulce. Y ella llegó. A la casa. Y le preguntó. Papá. Esto. Que tan dulce. Es la miel. Y. El papá no sabía responder. Y entonces. La niña le decía. Es dulce. Como un caramelo. Como una colombina. Y si. 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 Como un. Como una colombina. Pero. Al otro día. Volvía la niña. Y preguntaba. Al otro día. Volvía. Y preguntaba. Papá. Que tan dulce. Es la miel. Y un día. El hombre. Por allá. En el centro. De pronto. Pasó. Vio una vitrina. Y vio. Unas botellas. Y decía. Se vende miel. Y se acordó. Y compra una botella. Se la lleva para la casa. Y esperó el momento preciso. Que la niña le dijo. Papá. Que tan dulce. Es la miel. Él fue. Sacó la botella. Una cuchara. Le echó la cuchara. Y le dijo. Mijita. Abra la boca. Y ella abrió la boca. Y le metió la cuchara allá. Le dice. Mijita. Eso es miel. Eso es miel. La niña sabía. Que eso era miel. Y nunca más. Volvió a preguntar. Que eso era miel. A veces la gente. Se pregunta. Que les pasa. A esos evangélicos. Que leen tanto la Biblia. Que van tanto al culto. Que será lo que les pasa. Alabados sea Dios. Pues sabe algo. Cuando una persona. Va al culto. Y se entera. Lo que pasa en el culto. Ya no vuelve a preguntar. Que es el culto. Porque se enteró. Gloria al Señor. Y comenzó. A recibir. Esa palabra dulce. Que es dulce. El paladar. Que quiere decir. Que gusta. En Apocalipsis. Capítulo 10. El versículo 9. Dice. Y fue al ángel. Diciéndole. Que me diese el libro. Y él me dijo. Toma. Y cómelo. Y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce. Mire esto. Te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce. Y en Ezequiel 3. 3 dice. Y me dijo. Hijo de hombre. Alimenta tu vientre. Y llena tus entrañas. De este rollo. Que yo te doy. Y lo comí. Y fue. En mi boca. Dulce. Como la miel. Ah. Alabado sea Dios. La persona. El creyente. Que lee la Biblia. Es porque le parece dulce. Y déjeme decirle algo. Que la Biblia. La palabra de Dios. Es más dulce. Que la miel. Todavía. Se compara con la miel. Porque la miel es dulce. Pero la palabra. Es más dulce. Alabado sea Dios. Cuando se empieza a conocer. Se llena ese entusiasmo. De leer la Biblia. Porque es como cuando uno va a otra ciudad. Por lo menos a otro país. Gloria al Señor. Que uno quiere verlo todo. Pues la Biblia nos muestra hasta el mismo cielo. Y nos coge interés por el cielo. Aleluya. Pero también la Biblia. La palabra de Dios. También es amarga. En el corazón del creyente. En Apocalipsis 10.10 dice. Entonces tomé el libro de la mano del ángel. Y lo comí. Y era dulce en mi boca. Como la miel. Pero cuando lo hube comido. Fue amargo en mi vientre. Uno. Vamos a entender. Porque es dulce y amargo. Dulce. Gloria al Señor. En el sabor. Y amargo en el vientre. Es que sucede algo. Cuando oímos la palabra. La saboreamos. Llega al corazón. Y en el corazón se convierte en amarga. ¿Por qué? Porque empieza a hacer un efecto. La Biblia hace un efecto en el corazón de la persona. Imagínense. Alabados a Dios. Que hay tantas cosas en nosotros. Antes de conocer a Cristo. Gloria al Señor. Que nos sentimos obligados. Por la misma palabra. A dejarlas. El que le gusta el baile. Que sacrificio tener que dejar el baile. Que le gusta tomar guarapo. Que sacrificio tomar guarapo. Dejar de tomar guarapo. Tantas cosas. Que al fin la Biblia se convierte. En amarga. ¿Por qué? Porque de solo pensar. Todas las cosas. Que nos toca dejar. De rechazar. Pero no hay un problema. Yo pensaba eso. Yo no me convierto al Evangelio. Porque me toca dejar de tomar cerveza. Y a mí no me tocó dejar de tomar cerveza. Cristo lo hizo por mí. Él se encarga. Alabados a Dios. De que la palabra. Oígame bien. Sea dulce a nuestros labios. Y amarga el corazón. Porque las personas a veces no quieren dejar. Las mañas. El pecado. Los resabios. Que puede tener una persona. Gloria al Señor. Pero poco a poco. Se va logrando un cambio. En nuestra vida. Yo no sé si usted. Nota y todavía tenga ese cambio. Gloria al Señor. Y se sienta satisfecho. Y realizado. De ser cristiano. Bueno. Entonces. En Hebreos 4.12. Tenemos algo eficaz. Y debe estar en tu vida. Debe estar en tu vida. Dice porque la palabra de Dios es viva. Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Las coyunturas. Los tuétanos. Disciernen los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Mira ese proceso de la palabra. Cuando ella adentra. A una vida. Que la recibe. Con gozo. Que le dice. Bienvenida a la palabra. Y está. Oye. Y oye. Y oye. La palabra empieza a hacer un efecto. En la vida de esa persona. Primero. Porque la palabra de Dios es viva. Claro que sí. Gloria al Señor. Porque es la palabra de Dios. Y Dios. Y Dios. Un Dios vivo. Tiene su palabra. Y su palabra es viva. Y porque es viva. Entonces la hace eficaz. Eficaz. Para aquello que Dios la dejó. Hay una eficacia. En cada cristiano. Que oye y recibe la palabra. La palabra es cortante. Más cortante. Que toda espada de dos filos. Mire esto. Gloria al Señor. Es cortante la palabra. Y debe cortar. Porque debe entrar. Y esa palabra cuando entra. Divide. El alma del espíritu. Porque el alma. Está sujetando al espíritu. Aleluya. Y el hombre no puede relacionarse. Relacionarse con Dios. Al menos. Que primero. Reciba la palabra. Repito. Que la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Y cuando el alma. Entrelaza al espíritu. Ella gobierna. Y el alma es emocional. Ella gobierna. La vida del hombre. Pero si hay un corte. Hay un corte. Entonces el espíritu. Queda libre. Y puede relacionarse con Dios. Porque la única parte mía. En que me puedo relacionar con Dios. Es en mi espíritu. Y mi espíritu se fortalece. Y Dios se comunica a mi espíritu. Y mi espíritu empieza. A recibir. A actuar. A independizarse del alma. Alabados a Dios. Y a hacer las cosas. Que están en la palabra de Dios. Por eso dice. Que parte. Más cortante. Con la espada de los filos. Y penetra. Hasta partir el alma. Y el espíritu. Las coyunturas. Y los tuétanos. Porque da libertad a nuestra vida. Da libertad. La Biblia enseña también. Que presentemos vuestros cuerpos. En sacrificio vivo y santo. Agradable a Dios. Aleluya. Y aquí es donde. Vamos. Óigame bien. Hablar un poquito. De las cohibiciones. El protocolo. Que nos están dando. Para las iglesias. Y yo te pregunto hermano. Yo te pregunto. ¿Para qué ir a la iglesia? Si no podemos cantar. Si no podemos cantar. ¿Para qué vamos a la iglesia? Aleluya. Si no nos van a dejar arrodillarnos. Si no nos van a dejar arrodillarnos. ¿Para qué vamos a la iglesia? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si vamos a la iglesia. A presentar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No lo van a prohibir. Ahí encontramos. No son los protocolos que toca comprar. Sino el estilo de vida cristiana. Yo he hablado con los padres y me dicen. No hermano. Creo que abran pronto. A veces yo trato de congraciarme. Y no. Eso está largo. Y ojalá que todos tengamos ese afán. Alabado sea Dios. Pero. Como cristianos. Como hijos de Dios. Como gente inteligente. Debemos esperar un poco más. Debemos esperar un poco más. Si no nos van a dejar congregarnos con los niños. Ni con los ancianos. Ni nos van. Imagínese usted. Hermano. Es como. Es como si le hubieran dicho. A los futbolistas. Ustedes van a salir a la cancha. Pero ustedes tienen que salir. Con el bozal. Y tienen que distanciarse. A dos metros de distancia. Yo pregunto. ¿Saldrían a jugar un partido así? No. Pero a los cristianos. Si nos quieren someter a eso. Nos quieren someter a eso. Gloria al Señor. Entonces. Tratamos de decirle hermano. Y leer preparando como el terreno. Para decirle. Tenemos que esperar un poco más. Gloria al Señor. De manera. Oígame bien. Que cambien esa metodología que tienen. Porque parece que es como algo. Un suyugo. Al evangelio. Y le daríamos gusto al gobierno. Y no pudimos. Y no pudimos tampoco. Oígame bien. Y ojalá que nuestros líderes. Piensen algo también. Al referente. Porque hay que presentar sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque cuando la palabra entró a nosotros. Oígame bien. Nos quitó el ócido. Aluya de nuestras manos. De nuestros codos. De nuestras rodillas. Para que nosotros podamos alabarle y bendecirle a Él. Y como ahora. Oígame bien. Nos vamos. Al culto. Le abrimos. A una distancia. Cantar con bozal. Predicar con bozal. No. Usted y yo hermanos. Tenemos que pensar. En que debemos esperar. Un momento más. Adecuado para eso. Que tenemos la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios. Nos produce goces. Y usted con fe. Y con devoción. La sigue oyéndose. La seguiremos predicando. Alabados a Dios. Haciendo estos cultos. Que si nos ayudan. Si nos ayudan. Hay gente reconciliada. Recién reconciliada. Recién reconciliada. Que está viendo los programas. Ya se está animando. Alabados a Dios. Y lo vamos a ver. En la iglesia. Así. Que la palabra. Discierne los pensamientos. Y las intenciones. Del corazón. Ya Dios está adelantado. Dios está adelantado. En todo. Dios siempre va. Adelante. En todo. La palabra. Surte. Surte un efecto. En nuestra vida. Gloria. Cuando se está oyendo. Hermano. Con gozo. Con ese gozo. Inefable. Aleluya. Cuando uno se siente. Realmente. Hermano. Confortado. Ayudado. Animado. Por la palabra de Dios. Que le fortalece. Pero hay que saberla oír. Hay que saberla oír. Aleluya. Ahí es lo que encontramos. En el versículo 16. Porque su nombre. Se invocó. Sobre mí. Que gozo. Cuando el nombre de Cristo. Se invoca. Sobre nosotros. Nos llaman cristiano. Porque realmente. Lo somos. Y hay un gozo. No se avergüence. De ser cristiano. Es una honra. Llevar el nombre de Dios. Sobre nosotros. Es una honra. Gloria al Señor. Y es una honra. Para nosotros. Pero también. Con el estilo de vida. Que nosotros llevamos. Se honra al Señor. Porque es el más grande. Testimonio. Que Dios recibe. De un cristiano. Pablo lo dice. En. Segunda de Corintios. 3. 2 y 3. Oiga lo que dice. El apóstol Pablo. Vuestras cartas. Sois vosotros. Escritas en vuestros corazones. Conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto esto que soy carta de Cristo. Es pedida por nosotros. Es pedida por nosotros. Escrita. No con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra. Sino en las tablas de carne del corazón. La palabra está escrita. ¿Dónde? En nuestro corazón. Y si la palabra está escrita. En nuestro corazón. Somos esas cartas leías. Hermano. Una carta leía. Óiganme bien. Primero que no sea vergüenza del escritor que es Dios. Y segundo. No sea vergüenza. De dar el testimonio que tiene y debe dar cada cristiano. Una carta leía. Mis amados hermanos. Siempre lo he dicho. La gente que nos rodea. No leen la Biblia. Pero nos leen a nosotros. Somos una carta para este mundo. Y esa carta es pedida por el Dios del cielo. Esa palabra que oímos queda grabada en nuestro corazón. En ese corazón de carne. Porque hay corazones de piedra. Hay corazones de diamante. Pero también hay corazones de carne. Y Dios quiere que tengamos un corazón de carne. Que el corazón que se ha endurecido. La palabra lo rompa. Alabados a Dios. Porque el diamante. Óiganme bien. Que es un metal duro. La palabra lo rompe. Porque hay corazones duros. Gloria al Señor. Pero se han convertido a Cristo. Hay corazones que se endurecen después. Por no recibir la palabra con gozo. Por no ser su prioridad la palabra de Dios. Esto hace que un corazón se pueda endurecer. Y cuando un corazón se endurece. La palabra deja de ser activa en ese corazón. Y entonces vienen los malos testimonios. Viene la vida que deshonra el Evangelio. Aleluya. Con ese mal testimonio. Pero usted da buen testimonio. Usted honra a Dios. Ahora. En el versículo 17 de este libro dice. No me senté en compañía de burladores. Ni me engreía a causa de tu profecía. Me senté solo. Porque me llenaste de indignación. Alabados a Dios. Una indignación. Óigame bien. Santa. Que se aborrezca el pecado. Que seamos capaces de aborrecer el mal. Si lo aborrecemos el mal. Nunca estará en nosotros. Es una separación a todo lo contrario. Al verso pecaminoso que puede haber en una vida. Aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Se complacen. En Dios. Y se complacen. En sus palabras. En el Salmo capítulo 1. 1. Alabados a Dios. Dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnaceores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. El cristiano no necesita. Óigame bien. El baile. No necesita. Óigame bien. El cine. El cristiano no necesita. La diversión es pagana. Gloria al Señor. ¿Por qué no la necesita? Porque su deleite está en Dios. Su deleite está en su palabra. La Biblia. Ya dije que es la palabra de Dios. La regla de conducta y la regla de moral. Rige al mundo. Pero el mundo no se deja regir por la palabra. Pero el cristiano sí. Tenemos que estar regidos. Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos rige a nosotros. El Señor Jesucristo dijo. Óigame bien. Él dijo. Yo estoy en el mundo. Pero no. Soy del mundo. El cristiano también decimos. Estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. En 2 Corintios 6.17. Dice Pablo. Por lo cual salí del medio de ellos. Y apartados. Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Ah. Aquí hay como una condición. Alabado sea Dios. Es que salgamos del mundo. Que la gente salga del mundo. Que no se deleite en el mundo. Si quieren. Óigame bien. Que Dios los reciba. Y ya venimos con una palabra anterior. En Isaías capítulo 52. 11 y 12. Dice apartados. Apartados. Salí de ahí. No toquéis cosas inmundas. Salí de en medio de ellas. Purificados los que lleváis los utilicillos de Jehová. Porque no saldréis apresuradamente. Ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros. Y os congregará el Dios de Israel. Una congregación que pertenecía a Dios. Y hoy somos nosotros. Esa congregación que pertenecemos a Dios. Que salimos del mundo. No pertenecemos al mundo. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Gloria al Señor. Luchamos contra la corriente de este mundo. Nos cueste lo que nos cueste, hermano. Si es que la tenemos en el corazón. Y ya voy terminando. La experiencia. A veces son pruebas para nosotros. Hay experiencias que son pruebas para nosotros. Gloria al Señor. Por ejemplo, en el versículo 18 dice. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y me herida desahuciada? No admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria. Como aguas que no son estables. Toda persona. Todos los cristianos pasamos por momentos difíciles. Todos los cristianos también somos tentados. Todos los cristianos tienen altibajos. Gloria al Señor. Pero no somos de los que retrocedemos. No somos de los que nos dejamos llevar por eso. Sabemos. Sabemos. Que si somos de Dios. También Dios mismo nos prueba. Dios prueba nuestra fe. Nuestra estabilidad espiritual. Gloria al Señor. Y Dios la está probando. Pero esto también sirve para probarnos a nosotros. A ver si somos lo que realmente decimos que somos. Y aún si llegara el momento más difícil. Como dice Abacú. Que estaba preparado. Óigame bien. Abacú. Entonces. Podemos ver. Que no todas las cosas se nos dan. Ni se nos están dando. Pero se nos van a dar. Se nos van a dar. En el versículo 19. Que le dimos. Dice. Por tanto. Así dijo. Jehová. Si te convirtieres. Si te convirtieres. Yo te restauraré. Delante de mí estarás. Si entre sacar. Lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Habla de una experiencia. Gloria al Señor. Una experiencia. Que Dios permite. En cada uno de nosotros. Pero Dios siempre. Tiene la delantera. Para fortalecer. Gloria al Señor. Para ayudarnos. Pero también nos dice. Si entre sacar. Es lo precioso de lo vil. O sea. Lo precioso. El evangelio. La palabra. El gozo del Señor. Óigame bien. Que está en nuestro corazón. Lo entre sacamos. Y lo dejamos ver. Aleluya. Entonces viene hermano. Las promesas de Dios. En el verso 20 dice. Y te pondré. En este pueblo. Por muro. Fortificado. De bronce. Pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo. Para guardarte. Para defenderte. Dice Jehová. En eso 14.14. Dice Jehová. Peleará por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. Tranquilos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero Dios peleará por su iglesia. Dios estará peleando por su iglesia. En el momento preciso. Él nos dará la victoria. Y esa victoria será grande hermano. Será grande. Aleluya. 21 dice. Y te libraré. De las manos de los malos. Y te redimiré. De las manos de los fuertes. Parece que caímos en manos de los malos. Alabados a Dios. Pero Dios dice que nos redimirá. Porque Dios es más fuerte. Dios es más poderoso. Y hermano. Oígame bien. Que ningún gobierno. Que ninguna pandemia. Que ningún truco. Hay una promesa en la Biblia. Que dijo el Señor. Las puertas del infierno. No prepararán contra mi iglesia. Eso no quiere decir. Que no iba a tener momentos difíciles. Pero lo que si tenemos es. Que si somos la iglesia de Cristo. Él velará por nosotros. Él velará por usted. Él velará por tu hogar. Gloria al Señor. Tengamos la certeza. Que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Gloria al Señor. Las promesas de Dios son. En el sí. Y en el amén. Que quiere decir. Así sea hermano. No te dejes presionar. Por lo que está sucediendo. Alabado sea Dios. Así oiga noticias. Que son. Óigame bien. Lamentables. Dijo un pastor por ahí. No contemos los muertos. Contemos los que vivimos todavía. Alabado sea Dios. No nos vayamos al otro extremo. Dios. Tiene la batuta en su mano. Y termino. Los que aman a Dios. Todas las cosas. Nos ayudan a bien. Si usted ama a Dios. No te preocupes. Manténgase firme. Manténgase firme. Oren por nosotros los pastores hermano. Oren. Si usted no ora por nosotros. Hermano. Comete pecado. Porque el que sabe si lo bueno no lo hace. Le des pecado. Gloria al Señor. Así. Ayudémonos los unos a los otros. Que es lo que Dios demanda. Unámonos. Ahora más que nunca. Estemos unidos. Yo he visto gente. Gloria al Señor. Que ya se ha desunido. Ya no está con nosotros. Alabado sea Dios. Pero usted que está con nosotros. Todavía siga con nosotros. Sigamos con el Señor. Porque es con el Señor. Que tenemos que estar. Gloria a Dios. Hermanos amados. Hagamos una oración a Dios. Presentemos. Lo que viene en las manos del Señor. Dios y Padre maravilloso. En esta noche te alabo. Te bendigo y te doy gracias. Por estos momentos. De oír tu palabra Señor. Aunque la estoy predicando. Yo la recibo con gozo. Porque es tu palabra Señor. Y tus promesas. Alientan nuestra vida Dios mío. Oh bendito tu nombre maravilloso. Gracias por estos momentos. Que son sublimes Señor. Delante de tu presencia. Gracias por este pueblo. Que tenemos allá a la distancia Señor. Dios. Bendice tu iglesia. Bendice la obra tuya Señor. Aquí en Colombia. En el mundo entero Señor. Que se abran puertas grandes. Dios mío. Que tú las abrirás Señor. Que el diablo quedará avergonzado. Dios mío. Y los gobiernos que son malos. Quedarán avergonzados. También Señor. Dios. Te alabamos. Te bendecimos. Y te damos gracias. Aleluya. Y oramos Señor también. Por. La niña Carol. Rendón. Y la niña. Camila. Que están cumpliendo años. Señor que les fortalezca. En cuerpecitos. Almas y espíritus. Sean Señor guardados. Por tu poder. Por tu mano poderosa. Bendice los padres. Señor Dios. Que les están llevando. Acercándote a ti. A través de tu palabra. Haz de esta familia. Familias tuyas. Señor. Te las presentamos. Dios mío. En tu presencia. Y te damos gracias. Porque nos permite orar. Los unos por los otros. Gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Hermanos. Nos vemos con la ayuda del Señor. El jueves. A esta misma hora. Por este mismo canal. Gracias.